...y en la última categoría, no categoría sino refiriéndonos ya a los periodistas, siempre se ha premiado a un mejor periodista del año, el año pasado consideramos para distinguir a un grupo de periodistas por su trayectoria, y tuvimos a seis colegas que han marcado nuestro camino y siguen marcando el periodismo deportivo, ya vemos el Tergázaro, Jorge Cabrera Pecherre, estuvo también acompañándonos nuestro amigo Juanito Carras, como el distinguido, y otro colega más, uno de ellos que ya más descansa como el segundo o cinco panelas. En esta oportunidad hemos considerado distinguir a lo que nosotros llamamos, conmigo, los fotoperiodistas o reporteros gráficos, creo que muy pocas veces se ha hecho una distinción a ellos, el trabajo de ellos, la vez empezada en una fotografía, en un teatro, puede empezar mucho más que en una palabra, para el periodismo deportivo termina fundamental, tener una gráfica de esta manera. Estamos considerando a los colegas de México Barriga, a Raúl Vera Cacho y a Armando Castro. Esencialmente eso, la premiación, son las principales características para la premiación, las novedades específicamente para este viernes 27, y simplemente decir que para el próximo año, mediante continuemos trabajando al lado del IPD, poder hacer esta intervención mucho más temprano, en el mes de enero, para que sea más fresco todo. Hay varias razones que pudieron hacerla en el mes de enero, febrero, pero estamos saliendo adelante, no es un momento especial para el propósito mundial. Gracias. 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 ¿Puedes mencionar a los que van a ser seguidos? Sí, bueno, el primer criterio definitivamente son sus logros, ¿no? Durante el año 2011. Antes, para ello, el IPD recepciona, como es de costumbre, actualmente, las recomendaciones que envían cada liga, cada liga, cada liga, el fin departamental, donde ellos consideran allí el deportista que merecen recibir la discusión. Luego, el IPD, concretamente con nosotros, y la discusión dobladora que ha recibido esta oportunidad, Julio Álvarez, hacemos la evaluación. Bueno, en la mayoría de casos es posible, ¿no? Porque también hay otras mujeres que emplean ahí la participación que han tenido, como decía, ¿no? Los logros que han alcanzado, y se elabora, pues, la lista, porque no ha habido mayor discrepancia, ¿no? No ha habido mayor polémica en ese sentido. Hemos podido hacer una lista aproximadamente, algo más de 40, es algo más de 40 y 35 deportistas, que son meramente deportistas, y ahí se suman el mejor dirigente, el mejor entrenador, ¿no? Los periodistas, y las demás categorías que les había mencionado. Cerca, tengo entendido 45, ¿no? Entre 45 y 50 condecorados para el viernes, para este viernes en la noche.